Bueno, 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 mis queridos youtuberos, ¿cómo están? Hoy voy a hacer vlog, 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 así de esos que hace rato que no hacía. Vinimos un domingo, centro de Asunción, calle Palma cerrada, por lo menos una parte para poner, bueno, sillas, mesas de los restaurantes. Bueno, vamos a ir a comer al Bolsi, un lugar que nos encanta, o no, qué sé yo, el Bolsi y el Lido, los dos grandes restaurantes de Asunción. Así que vamos a mostrar también cosas del Bolsi y vamos a recorrer un poquito cómo está. Bueno, este domingo en Asunción con calle Palma parcialmente cerrada para que los restaurantes puedan poner sus mesas en la calle. Así que, ¡comenzamos! Bueno, fuimos al Bolsi y vamos a esperar un muy buen tiempo, así que vamos a ver otro lugar, a ver qué onda. Mucha, muchísima gente realmente en el centro, en, bueno, en esta actividad de venir a almorzar, la calle, que me parece realmente genial, de verdad. Está buenísimo, encima de hoy es un día precioso, cielo azul. Bueno, como estamos acostumbrados a la Asunción casi siempre, pero vamos a una temperatura, no sé, perfecta, perfecta. Aquí está el Bodegón, bueno, mucha gente habla de este lugar como las mejores milanesas y que, bueno, explotó en Buenos Aires, el paraguayo que vino. Todavía no vinimos a comer, probablemente ahora no comamos acá. Seguimos buscando dónde comer aquí en el centro, porque les cuento que vinimos así, a la borra, así vinimos a ver qué había por acá. Muy bien, terminamos al final en el Bolsi, encontramos lleno, lleno todo, hay algunos restaurantes que no están, quizás están llenos, pero los que, bueno, la gente más quiere. Especialmente los tres más importantes, el Bodegón, estaba repleto, el Lido, había una cola que no podía ni imaginar, y ahora el Bolsi. Dicimos que tienen muchas mesas, lo que da la chance de que, bueno, obviamente podamos conseguir más fácilmente, y como estamos entre dos, también pudimos conseguir rápido, porque la mayoría venían en familia, y bueno, con más género. Así que estamos sentados aquí, vamos a hablar del Bolsi, y vamos a comer acá, y vamos a mostrarles la comida, y bueno, de todo lo que para mí es lo mejor de él. Sinceramente, uno de los restaurantes más típicos, más tradicionales, junto con el Lido que tiene Asunción. El Bolsi es, lo entiendo, así es. Les cuento que nos extendieron rapidísimo, a pesar de que esto está repleto de gente, y nos trajeron súper rápido la comida, bueno, entiendo que son minutos que tienen ya preparadas seguramente, pero rápido, rápido. Bueno, el Bolsi fue fundado en 1960, es decir, ya son más de 60 a 61 años, impresionante, y obviamente sigue siendo un lugar hiper tradicional en Asunción, situado en el centro mismo, acá en el casco histórico. Y obvio, si vienen a Asunción, tienen que venir a visitar y comer algo aquí en el Bolsi, definitivamente. Salimos del Bolsi, qué rico, qué rico, qué rico. Ahora, vamos a tomar helado y cerramos esta hermosísima, hermosísima tarde aquí, en el centro de Asunción. Bueno, estamos en Doña Ángela, Doña Ángela es una de las empresas más antiguas del lácteo que tenemos aquí en Paraguay, de hecho, una de las más renombradas también, y también tiene una heladería que es una delicia. Bueno, cerramos esta visita al centro de Asunción aquí al mediodía, ya ahora son un poco más de la una, tomando este riquísimo helado, Doña Ángela, y viendo todo lo que vimos y comimos muy, muy rico en el Bolsi. Así que, señores, nos encontramos en algún otro lugar, no sé dónde y no sé cuándo. ¡Chao!